Principalmente lo físico. El tema del entrenamiento es muy duro, es muy fuerte y hay que tener mucha resistencia. ¿Pero qué tenés que dejar de lado del día a día? Y tengo que dejar de lado la atención de mis hijos principalmente, que bueno, tengo dos nenes, y levantarse temprano, acomodarnos a ellos, principalmente dejarlo todo listo para recién poder empezar a hacer la actividad. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Quién ha sacado? Nada. ¿Es difícil ser boxeadora y a la vez ser madre? Sí, sí, es difícil. Es muy sacrificado. Yo, gracias a Dios, tengo la ayuda de mis padres, que son quienes me los cuidan, y para el momento en que yo entreno. Pero es muy complicado. ¿Cuál es la parte más complicada, justamente? Y la parte más complicada es cuando en un momento de entrenamiento te leccionas o te duele el cuerpo o algo, tenés que seguir con ello, atenderlo, bañarlo, cambiarlo, por ahí estás dolida, dolorida, y la actividad de madre no se termina nunca. Eso hay que seguir fundamentalmente. ¿Qué le dirías a las chicas que sueñan con practicar boxeo y que todavía no se animan? Y que lo hagan. Es un deporte lindo. Conocer mucha gente muy buena, te rodea de mucho afecto. Es un deporte que te ayuda mucho al cuerpo, a la cabeza también fundamentalmente. Y que sigan. Que sigan. Que se esfuercen mucho. Siempre hay que pelear por el sueño de uno. Y ser boxeadora cada vez que suena pelea, soñar con ganarla. Y que sigan. Y que sigan. Y que sigan.